Claro que sí. Señora, ¿qué opina de Mia Khalifa, una actriz de Marvel? ¿De quién? Una actriz de Marvel. ¿Cómo se llama? Mia Khalifa. ¿No la conoces? No. ¿Por qué? ¿La deberías de conocer? No, no deberías de conocerla. Ok, cuando termine... ¡No! Recuerda que puedes seguirme en Twitch para no perderte ni uno solo de mis directos. Estos son geniales y muy divertidos. Estaré dando premios también a los donadores y a los suscriptores. Así que vayan ya mismo a ver mis directos y a seguirme. Link en la primera línea de la descripción y me voy yendo ya. ¡Vamos con el video! Y bueno chicos, aquí estamos en directo. Estamos con mi madre. Saluda. Hola. Como prometimos ayer, íbamos a hacer un directo con ella. ¿Y adivinen con quién estamos? Con ella. Efectivamente. Así que nada, veamos qué tal sale, ¿no? Es un... Hay mucho ruido de fondo y es normal porque pues bueno, hay cosas molestas afuera. Para no utilizar un lenguaje que pueda molestarte. Entonces, ¿cuánto tiempo te vas a cargar acá? Eh... Mínimo media hora. Mínimo media hora, chavales. Hola mamá de pandas, te dicen hola. Hola. Respondió hola. Ok, estamos listos, estamos listos. Ya va entrando la gente a la sala. Eh... Pues le damos. Hola, ¿qué onda? ¿Y Stiker? No sé. Bueno. ¿Lista? Ok. Dale. ¿Qué le ves? ¿No estoy? Sí, sí, estás. Te ves tú esa. Ah, es porque soy roja. Qué gorrito fachero, mi pandita. Gracias, oro, gracias, gracias. Alta facha me cargo. Le subo el volumen a este y le damos. Dale. Bota. Dale la de X. ¿Qué más? ¿Dicen para qué cuántos somos ya? 36 personas ya de una, de una. Ok. Voy a acercar un poquito más el micro para que se escuche mejor. Imagínate que tu mamá ya sabe spamear. Spamea muy bien con Yumiko. Veamos qué tal. Uy, un FPS, amigo. Ah, no. Ah. Ah, no. O sea, me he olvidado todo lo que había aprendido. No. Pero me están pegando horrible. Me están pegando a todo el momento bien. Yo voy mal. Ya. Me da un poco trabado. Qué odio este mazo que tengo. O sea. Es mi arma favorita. ¿En serio? Sí. Pero no le he pegado a nadie. Es buenísimo al aire. ¿Quién eres tú? Yo soy de la vaca, la roja. Ah, ok. Soy una vaca. Soy una vaca. No hay nadie. ¿A quién te pego? A quien tengas enfrente. Mira, alguien sube. Ah, mira, voy a... Ah, me quitaron el arma. El arma. Hola, muy buen día, le digo, porque aquí en México son las 9M. Épico. Aquí deben ser como las 4 y 7, así. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah, lo maté! ¡Ah, lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Pasamelo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, sí! ¡Qué bueno! ¿Qué hiciste? Tengo esta arma que me gusta. Ah, qué bien. Pero no le juego a nadie, dale. Yo no sé algo malo. Era tan buena cuando estaba practicando. ¡Uy! Hicimos casi, hicimos un combo de equipo. Bueno, ah, estabas practicando contra bots. La vaca dice, jajaja, la vaca. Sí, bueno, te lo sé si es una vaca, bro. O sea, es un toro, pero... Pero le voy a llamar vaca, ¿por qué? Pa, 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 no sé. Me gusta llamarlo vaca. ¡No! Ok. Vamos a ver. ¡Ay, me está reentondo! ¿Quién? No, no, no. Ven, sube, 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 sube. ¿Puedes creer que tengas más vías que yo? Tipo, tienes más vías que yo. ¿Viste? Sí, sí, sí. Banda, chat. Chat, si o no. Chat, si o no, que me amas mejor que yo. No hay que decirlo. Uy, ¿qué es el juego? Eso es como algo que tira a alguien y pasa y te empuja. Me va medio trabado. Ah, no, tengo que darle. Casi ganaba mamá. ¿Qué? Le quitamos una vías más y ganamos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ok. Bro, dile a tu mamá que está re linda, nada mentira. Dijo que era mentira, así que no está nada mentira. Ah, o sea que no. ¿Sabe defenderse de tu mamá? Claro. Es una plata profesional, chavales. Tampoco eso. Ok, voy. No entendiste, obviamente. ¿Qué? Yo creo que significa eso. Plata es la liga más baja. Pero eres la plata. Ah, bueno, pero soy la profesional. Exacter es la buena. ¿Ganamos? Ganamos. Ok. Conocer a esas... No, no hablar. ¿Conocer a Tatsuo? Sí, claro. ¿Van a arreglar códigos en Twitch? Eh... No estoy seguro, tal vez. Vamos a ver a tu vez. Amo tus directos videos. Gracias, gracias, gracias. Ajá. Empezamos. Ay, Dios santo. Necesito la nueva PC en este instante. ¿Qué es esto? Weon. No puedo ni morir. ¡Ah! No. Ajá. Ahora la vaca está en esa compra. Ay, otra vez. El mazo de esto lo oro. No, no. Le he podido haber matado. Qué triste mi vida. Que acabo de lanzar el arma al vacío. Exacto. A donde no quiere decir. Exacto. Tipo, es peor que el colegio. Pero, ¿y por qué no tengo arma? Ah, ya vi. Ay. Ay, qué bien. Me dieron lo que me gusta. Panda traigardeando a un FPS. Wow, pero me mataron horrible, pues. ¿Dónde estoy? Estás muerta. Te suicidaste. Te suicidaste. Es que no... ¿Dónde estoy? Dios santo, hermana. Ah, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi. No castiguen tanto a la mamá. Sí, de verdad que... ¡Ah! Me robaron el arma. Dejenla ganar, banda. No, no me dejen ganar. Tampoco así. Odio ese arma. Nunca la voy a mantener. Perdón, creo que no estoy ayudando. Lo que pasa es que no tengo arma. Ahora sí. ¡No! Y le salva la vida. Y le salva la vida a la vaca. ¿A mí? No. Ay, Dios. ¿Cómo se... El directo se ve tan malgado? ¡Ah, le pegué! Eso. ¿Todo piola? Todo piola. ¿Buena? No, qué asco. Voy demasiado mal. Voy demasiado mal. Ay, no puede ser. Voy demasiado la guiado, bro. Bro, tienes que explicarle más a tu madre todo sobre el juego. Ella sabe, ella sabe moverse. Yo sé, lo que soy es mala. Exacto. A eso no se puede hacer nada contra eso. Exacto, exacto. Te suicidaste otra vez. ¿Yo? Sí. Pero es que yo pienso que soy... Que tú eres yo. Qué fastidio que tengamos el mismo color. A ver. No se puede jugar más bien dos personas. O sea, en vez de cuatro, tres. ¿Tres? ¿Qué? ¿Un suscriptor contra tú y yo? Exacto. ¿O yo contra un suscriptor y tú? Ok. ¿Se puede ganar, mamá? Ok. ¿Se puede ganar? ¿Se puede ganar? ¿O no? Ya, no estoy pegando a nadie. ¡Ajá! Le pegué a alguien. Le pegué dos. Y me va a suicidar. No, no estoy. No, no estoy. ¿Estás allá arriba? En el cielo volando. No, ya, ya, ya. No. ¿Me vas al solo? Ok. Ok. Ok, ok, ok. Estamos ganando. Bueno, no, no estamos ganando. No. No. Esperamos por los ríos del fondo. ¿Tanto más falta para que me maten? Me pegaron. Bueno, tú y yo estamos con un golpe y yo estoy muerto. Ay, ¿tú moriste primero que yo? Sí, te dije que eras mejor que yo. Mamá me yumiko efectivamente. Ella es Juan que entró al teclado, teclado. No, espera, que entró. Control, control, control. Tiempo. Ay, no. Wanda, ¿qué tienes de nivel veterano? ¿Dónde tengo veterano 2? Llevo dos años jugando. Ok, no. ¿Cómo? No. No. Tú puedes, tú puedes. No. Ok. No. Bueno, bueno, bueno. Le hechí, está bien, le hechí, está bien. Le heché. Le hechaste. Panda, dices que debo armarme de valor y ir al competitivo e intentar subir al platino. Sí. Panda, dirá tu mamá que juega bien para ser principante. ¿Juegas bien para ser principiante? Principiante. Dije principiante. Dijiste principiante. Ok, juegas muy bien para ser principiante. Ok. Es que soy principiante. Exacto, es principiante. GG, GG. Ajá. GG. ¿Qué hacemos? ¿Qué? Ok, esta vez nos ganaron, ya van dos que nos ganan, ¿verdad? Ok, lo que vamos a hacer es jugar tú y un suscriptor contra mí. Porque es cuando son cuatro. Ah, ok, yo contra ti. Yo y otra persona contra mí. No, tú y otra persona contra mí, perdón. Ok, ok. O sea, yo soy equipo con otra persona. Exacto. Ok, ¿con quién? Tu mamá es una mujer muy bella. Gracias. Dale pues, elige. ¿Qué hago? X, 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 X. Tipo al botón. Ya. No, no las elegí todavía. Ya. Panda juega Boycott, dale. Juego Boycott. Ok, ok. Dios, qué lag me va, hermano. Necesitamos ya la nueva PC para esto. No, amigo, ya eres sim de la mamá de panda. El dúo mamá su, efectivamente. Ok, voy. Uy, hermano, uy, hermano, ¿qué es esto? Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, chavales, mi estrategia es matar a mi mamá primero. ¿Por qué? Porque soy la más de él. Porque soy la más mala. No lo vas a lograr tan fácil. Bueno, si lo vas a lograr, pero no tan fácil. Ok. Hombre, la probablemente sea la más molesta de los dos. Exacto. Ok, perdón, si me pegaste así. Sí, te pegaste así. Seguramente sí. Sí, te pegaste así. No, no le, o sea... ¿Dónde estás? Yo soy el brazo. Ah, viste, te pegué. Sí, me pegaste, me pegaste. Y después no te pegue otra vez. Exacto, pero me pegaste una vez. Ok, exacto. Fuck. Ven tú. Bye, perdón, déjame correr. No me viste. Me está pegando, me está pegando. Ay, bueno, 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 que me matas. Bueno, fui yo, pa. Si fuiste tú me pegaste. Pero, ¿cómo hiciste eso? Este personaje puede hacer eso. Puede tener transportación, mira pa. ¿Me mataste? No, yo estoy muerto. Ah, sí, te mate. Ok. ¿Cuándo hay que opinar? Las controles en Android son muy buenas. Ah, ya hice un video de eso. Tengo que hacer un remake. Ay, no, 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 que no tengo arma. Estás muerta. No se vale. Vándale, hice un cero tu vez a mi mamá. Bueno, mamá, llegó tu fin. No, no, no. No, no voy a morir. No. Casi. Ay, no me morí yo. Yay. Se fue malísimo. El abuso a los platos debe parar. No. Puede ser, pa. Me lanzaste un zapato. Ay. Espérate que me ganan, espérate que me ganan. Dice que te mueras. ¿Quién, yo? Sí. Pero no puedo. No. Te quite el arco. No, 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 no. No me mates, por favor. Lo siento. Lo siento. Estás muerta. Lo siento, agarra esto. No. Eso. ¿Qué quieres que me tenga tu compañero también? No. Ajá, te pegué. Me quedé sin armas. Ay, coño. Te se me tiró. No, no, me quedé sin armas. No. Muerta. Buena por la pelea. Sí, claro. Creo que me gana. Fuck. Todavía puedo ganar cuando. Creo que todo el mundo quiere que mi mamá gane y no yo. No, pero ya perdí. Hola, Deck. ¿Cómo andas? Pero aguante, eh. Aguantaste, aguantaste. Hoy, fuck. Es que hermano, como esquivo eso con lag. Nah, muerto, muerto, muerto. ¿Ganaste? 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 ¿Cuánto daño hiciste? Con Artemis. Sí. Te he hecho este compañero. Bueno, y te dice mamá, hagas videos para YouTube. ¿Qué piensas de que haga videos para YouTube? ¿Quién? Tú. ¿Qué piensas tú de que yo haga videos para YouTube? Ah, me parece que es un buen hobby. Bueno, no sé si... No, me parece que está bien. Mientras no te metas en problemas de ningún tipo. Y estás haciendo algo que te gusta. Me parece muy bien. Sí. Sí. Y a ti, ¿qué te parece? Es muy divertido. Ok. ¿Verdad, chat? Es que no, mamá, nos spameamos. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina